Tú eres el primer jugador, persona ciega que juega ajedrez, registrado oficial en Puebla. Oficialmente, que tiene un hilo ya establecido, yo. Es un poquito de desventaja, pero no quiere decir que no podamos ganarle a una persona normovisual. Sí, claro. A veces los organizadores, por el desconocimiento, no nos quieren aceptar porque no saben. Vladimir de Puerto Rico contra Rafa de México. Vas a volver famoso. Te voy a dejar que me ganes, ¿eh? Una, dos, tres. ¿Cómo juegan ajedrez las personas ciegas? Para averiguarlo, venimos al primer torneo internacional de ajedrez para personas con discapacidad, que se celebra aquí en el Museo del UPAEP y que reúne a jugadores de diversos países, todos ellos con una característica. Son personas ciegas. Rafa, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Tú eres presidente? De la asociación Manos que Miran. ¿Manos que Miran? Manos que Miran. Ok, es una asociación de invidentes. Sí, una asociación que trabaja con niños con discapacidad visual y también hacemos diagnósticos y trabajamos con TEA. ¿Qué es TEA? El Trastorno del Espectro Autista. Niños Autistas. Nosotros venimos aquí muy intrigados porque queremos saber, entre otras cosas, cómo juega un ciego. Oye, y antes de continuar, ¿la palabra ciego no es ofensiva para ustedes? No, no, de hecho es el término correcto, pero siempre que te pone el término persona ciega. Rafa es una persona ciega. Sí. Perfecto, perfecto. Es más correcto decir persona ciega que Rafa es ciego, ¿no? O Rafa es ciego, ¿sale? Ok, ok. Puedes decir también invidente, pero invidente lo usan más en España, ¿no? ¿Cómo juega ajedrez una persona ciega? Bueno, el ajedrez es un ajedrez como cualquier otro, solamente que lleva sus adecuaciones, sus adaptaciones. Por ejemplo, este ajedrez, regularmente las negras son las que se les pone este... Piquito. Este piquito. Estos son como más hechos en fábricas ya. Yo creo que está hecho en Estados Unidos. Está muy profesional. Sí, sí. Y hay gente que, como nosotros que adaptamos ajedrez porque adaptamos un tablero normal, le ponemos tachuritas encima, le ponemos esto y hacemos los hoyitos y lo adaptamos, ¿sale? Suelen ser más económicos porque yo me imagino que un tablero de estos van a andar como en unos... unos 200 dólares, 150 dólares. Ah, pues no es nada... No, no son con económicos. Y un tablero adaptado que nosotros en la asociación hacemos tableros adaptados, te viene costando 700, 800 pesos. Este tablero yo compré en línea y es el sitio casa de ajedrez, en inglés Chess House, en línea. Ok. Y cuesta 200 dólares, pero es el tablero más grande que otras, pero está bien por los torneos en general. Ok. Sí, y se dan cuenta, las piezas acá tienen este piquito para que se inserten en los cuadros. Es como una guía, ¿no? Para insertar en la casilla. Lo inserta para que no se mueva. Sí, porque... Ni que lo tiren. No, el jugador puede mover, tocar, porque nosotros vemos con las manos, tocar las jugadas y sentir por dónde vamos a ir. Los cuadros negros realmente son regularmente donde se realzan y los blancos quedan en planito. Ajá. Sí, y todos tienen un hoyito para que incrustes la pieza y así no se caiga. Ajá, perfecto. Entonces, ¿nosotros cómo jugamos? Bueno, nosotros, las personas normovisuales, las personas que ven, regularmente tiran y ya, ¿no? Sí. O también suelen decir la coordenada, ¿no? Ajá. Porque van a... las coordenadas son A, B, C, D, F, G, hasta el H, ¿no? Sí. Y luego van en numeradas del 1 al 8. Ajá. Entonces, las personas que ven suelen jugar también así de decir E4, ¿no? E4. Ajá. La mueven. Yo tiro A, E4. E4. Esa es la coordenada. Pero entre ciegos y de forma internacional oficial se manejan nombres a las columnas. A la columna A se va a llamar Ana. Así que con una B, Bela, César, David, Eva, Félix, Gustavo y Héctor. Entonces, en lugar de decir E4, tú vas a decir Eva 4, Eva 4. Y el jugador, tu contrincante tiene que repetir la jugada Eva 4 para saber que sí la está haciendo. Tú puedes decir Eva 4. Si yo no la repito, tienes que esperar que yo la repita para que sepas que sí te hice acaso en la jugada. Correcto. ¿Sale? Correcto. ¿Por qué? Porque había confusiones entre B y D. Antes decía uno B4 y decían, no, es que tú dijiste D4. Entonces, para evitar esas cosas, Ana, Bela, César, David. Entonces, ya no hay confusión de decir D o B. David 4 es la D. Bela 4 es B, la B. Entonces, ya no hay confusión después en eso. ¿La persona ciega que está jugando puede ir palpando el tablero? Sí, regularmente. O sea, no solamente es de memoria, ¿verdad? Se puede hacer si tú quieres, pero regularmente todos tenemos un tablero para estar más seguros, ¿no? ¿Pueden jugar los dos en un tablero? Sí, pero cuando tú tiras, quitas tus manos, el otro tiene. Cuando él tira, él las quita y tú tienes que ver. ¿Tú tienes alguna desventaja al jugar con una persona que ve normal? Sí, es un poquito de desventaja. ¿Por qué? Porque la persona normalizada tiene la perspectiva del tablero así. Así, rápido, ¿no? O sea, tú estás viendo y ya ves toda la perspectiva, por dónde va a ir. Y la persona ciega tiene que estar tocando, viendo así, ¿no? Y obviamente cuando juegas con un normal visual suelen ver qué es lo que estás, hacia dónde estás dirigiéndote para ver, ¿no? Ajá. Es un poquito de desventaja, pero no quiere decir que no podamos ganarle a una persona normo visual. Sí, claro. Pero sí es un poquito de desventaja. Y a veces, por ejemplo, nosotros el año pasado hicimos un torneo nacional donde invitamos a personas normo visuales, pero ellos se vendaron los ojos y aprendieron los nombres de Ana, Bela, César, David, para poder cantar las coordenadas. Ajá. Entonces, los organizadores, por el desconocimiento, no nos quieren aceptar porque no saben. Dicen, es que tú monedas, es como juegas, no sé qué, no sé qué, no sé cuándo. Y por lo mismo de que ellos cantan con coordenadas diferentes de E4, ¿no? En lugar de decir Eva 4. Exacto. Pero nosotros nos adaptamos, ¿no? O sea, al participar, yo me adapto. Por ejemplo, yo ahorita gané el torneo que hace el sindicato de maestros. Sí. De zona. Lo gané. Obviamente los maestros no sabían cómo, ¿no? Ya nomás me decían, moví esta pieza, ¿no? Y yo nomás, ah, esto. O en mi tablero ellos movían la pieza y decían, moví esta. Y apretaban el reloj, ¿no? Ajá. Porque por el desconocimiento, pero eso no me impida que pudiera yo jugar con ellos, ¿no? Y ganar el torneo. ¿Tú eres el primer jugador, persona ciega, que juega ajedrez? Ajá, aquí en Puebla. Registrado oficial en Puebla. Oficialmente, que tiene un elo ya establecido, yo. Soy el único en Puebla ahorita, el único. Oye, Mariana, ¿cuántos participantes hay en este torneo internacional de ajedrez para personas ciegas? Es correcto, tenemos 17 participantes que están concursando activamente en el torneo. ¿De dónde vienen? Nos están acompañando de Venezuela, de Honduras, de Puerto Rico, Estados Unidos, Costa Rica y, por supuesto, de México. Hombres y mujeres. Es correcto. ¿Estás va a ser famoso, Vladimir? Sí. ¿Estás va a ver famoso? Te voy a dejar que me ganes, ¿eh? Pero eso es lo que tienes que hacer. Ah, bueno. Vladimir de Puerto Rico contra Rafa de México. Una, dos, tres. Eva, cuatro. Eva, cuatro. David, seis. David, seis. David, cuatro. David, cuatro. Caballo Félix, seis. Caballo César, tres. Caballo César, tres. Salida muy clásica de los dos, ¿eh? Sí. Caballo César, seis. Caballo César, seis. Caballo Félix, tres. Caballo Félix, tres. Alfil Gustavo, cuatro. Alfil Gustavo, cuatro. Alfil Eva, dos. Alfil Eva, dos. Gustavo, seis. Gustavo, seis. Héctor, tres. Héctor, tres. Ahí le rechazan su alfil, pero no lo tenemos que regresar. Alfil por Félix, tres. Alfil por Félix, tres y alfil por Félix, tres. Alfil por Félix, tres, muy bien. Alfil Gustavo, siete. Alfil Gustavo, siete. Alfil Eva, tres. Alfil Eva, tres. En Roque, corto. En Roque, corto. Dama, David, dos. Dama, David, dos. Dama, David, dos. Dama, David, dos. Dama, dos. ¿Eso se vale? ¿Se te cae? Sí, se cae, sí, sí, sí. Se cae y se vuelve a colocar. Sí, sí. Sí, porque no... Eva, Eva, seis. Eva, seis. En Roque, largo. En Roque, largo. Muy bien. Torre, Eva, ocho. Torre, Eva, ocho. Muy cuidadosos en sus estrategias. Torre de Héctor, Eva, uno. Torre de Héctor, Eva, uno. Este... David, cinco. David, cinco. Ubican las piezas con el tacto. Ubican y reubican. Eva, cinco. Eva, cinco. Caballo, David, siete. Caballo, David, siete. ¿Qué tiempo llevamos? Uno, cincuenta y dos. Llevas tú. Alfil, Héctor, seis. Alfil, Héctor, seis. Él lleva uno, treinta y nueve. Ok. ¿Dónde va? Félix, seis. Félix, seis. Alfil por Gustavo, siete. Alfil por Gustavo, siete. Rey por Gustavo, siete. Eva por Félix, seis. Eva por Félix, seis. Caballo por Félix, seis. Caballo por Félix, seis. Torre, Eva, cinco. Torre, Eva, cinco. Torre, Eva, cinco. ¿Cuál torre? La única que queda. Ah, sí. Sí, es cierto, ¿verdad? Qué cosas. Torre Félix, ocho. Torre Félix, ocho. Los tiempos. Uno, él lleva cincuenta y dos, cincuenta y uno, cincuenta, cuarenta y nueve y tú uno trece. Vale, vale. Gustavo, cuatro. Gustavo, cuatro. Gustavo, cuatro. Muy bien. César, cinco. César, cinco. César, cinco. Torre, Eva, tres. Torre, Eva, tres. David, cuatro. David, cuatro. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Caballo va cuatro. Caballo va cuatro. Cero. Se acabó, ¿verdad? Se acabó. Se acabó. Se acabó. Bien, Vladimir. Fue rápida, ¿eh? Sí, sí, sí. Sencilla. Bien, tu mano. Sencilla. Bueno. ¿Cómo te quedó literalmente el ojo? A mí me dejaron sorprendido. Y mientras me dices, Mariano, 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 pero ya voy, ya voy. No, no, no. Y mientras me dices qué opinas de todo esto que te acabamos de mostrar, tú y nosotros nos vemos en la próxima de la jungla de Mariano. Me puso nervioso. Y síguenos.